Música Buenos días a todos y bienvenidos, estamos en el patio del convento franciscano San Luis Obispo, es el lugar donde solemos hacer varias ruedas de prensa y presentaciones. Estamos finalizando el año y toca en este mes de diciembre presentar el programa de Navidad con mucha ilusión, además porque es una de las fiestas que se preparan con mucho cariño por parte del Ayuntamiento de Granada y Abona, pensando en los más pequeños y a las familias, porque es cuando ahora tienen mucho más tiempo disponible y sobre todo porque también ayuda al sector económico de nuestro municipio. No nos podemos olvidar que durante este periodo es cuando se producen más ventas y por supuesto cuando Granada y Abona se convierte en un escaparate para poder promocionar todo lo que este sector tiene. No nos olvidemos que contamos con cuatro zonas comerciales abiertas, como es la de los abrigos, como es la del Medano, San Isidro y Granada y Abona Centro, es decir, el casco de Granada y Abona. En la mesa se encuentran don Marcos González para hablarnos de los actos deportivos y de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y también Eudita, que es la responsable en este caso de la realización de este programa, de la coordinación y por supuesto como responsable de Cultura, Fiesta, Juventud y Comunicación y Relaciones Institucionales, doña Eudita Mendoza. Por ello, desde el área de Cultura y Fiesta y Juventud, de la cual soy la responsable, es una gran responsabilidad para mí llevar esta campaña, se han programado diferentes actividades infantiles, sobre todo desde los más pequeños hasta que sean los más granditos y sus papás tengan la oportunidad de entregar la carta a los padres de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Como novedad, en esta Navidad en tu barrio, el día antes de realizar la actividad en cada núcleo poblacional del municipio, pues irán unos personajes de Disney para ir animando y dar a conocer que la actividad será al día siguiente y así conseguir que los niños no se lo pierdan. También comentar que el día 16 es el concierto de los sabandeños, un grupo emblemático de toda Canarias, internacional reconocido, también el núcleo de San Isidro y a la parranda chasnera que también tiene sus conciertos. La banda lo realizará aquí en el casco de Granadilla y la parranda chasnera el día 30 en el pueblo de los abrigos. Y espero que vengan ya que les va a sorprender el villancico, les va a sorprender las exposiciones que tenemos preparadas e invitarles que tenemos un día maravilloso para disfrutar todos juntos en familia aquí en nuestro pueblo. Gracias. Granadilla se enciende, Granadilla se le da color en Navidad como todos los municipios, pero creo que no va a haber excusa para que todos los granadilleros, los más jóvenes hasta una edad avanzada, salgan, hagan actividades, disfruten de esta fiesta, porque se va a ver muchas actividades y a contraprestación y el trabajo que se ha hecho por parte de esos técnicos, se ha buscado un lema en esta Navidad y el lema este año, el lema que se va a dar en Granadilla y Abona, en Navidad, muévete en Granadilla y Abona. Ese va a ser el lema en Granadilla y Abona. Es decir, en Navidad, muévete en Granadilla y Abona. El pacto es un trabajo conjunto, como decía Audita, de todas las áreas, un trabajo que lo estamos haciendo fantástico y creo que este año se está marcando cada vez más la diferencia. Ese será un primer eje. El segundo eje será, se ha elaborado un árbol de Navidad con una decoradora y se han apuntado más de 48 empresas del municipio, más de 48, esto hay que recalcarlo, que se han adscrito a ese árbol de Navidad que estará en todos los escaparates, en muchas tiendas, estará ese árbol bien trabajado por cada comercio, con esa decoradora, llevando las bases de solicitud de esa decoradora. También habrá, por supuesto, ese premio al mejor escaparate navideño. Más de 20 empresas, se han juntado ya, cerrado el plazo, más de 20 empresas están adscritas para participar en ese escaparate navideño. Y decir que también en el tercer eje estará relacionado tanto la zona comercial como la zona deportiva. Pues tendremos las Copas España de Judo el día 15, tendremos un clínico solidario por parte de la Fundación Pedrito Rodríguez Ledesma en San Isidro, un clínico totalmente solidario para recaudar fondos. Y también, qué decir, de la octava edición de la San Silvestre Medanera. La San Silvestre, la normal, nosotros la hemos puesto, también Granadilla se desmarca y pone, la San Silvestre Medanera, es la octava edición. El día 30, no la queremos juntar con el día 31, fin de año, como decía mi compañero, decía el señor alcalde, que tendremos ese gran baile tanto en el Médano como en los abrigos. Pero la San Silvestre Medanera, a partir de ese sábado día 30 por la mañana, el Médano tendrá otro color, ¿no? Yo os animo a que participen, participen, se pueden disfrazar, ¿eh? Al mejor disfraz también hay premios. Corran y disfruten con nosotros. Don Marco lo decía perfectamente. También, es decir, se traen aquí para dinamizar el sector comercial, que es importantísimo. Son las familias que viven y trabajan en nuestro municipio. Y también desde aquí se apuesta porque se puedan adquirir esos productos sin necesidad de salir de Granadilla Abona. Muévete, en Granadilla Abona, es el lema que utilizaban, que lo podemos utilizar cada día del año, no solo en esta época de Navidad, porque, desde luego, Granadilla Abona lo tiene todo. Bueno, pues como les decíamos, comienza la Navidad. Les deseamos a todos, pues, unas felices fiestas, que lo puedan disfrutar. Además, en nuestro municipio se da la circunstancia que viven más de 100 nacionalidades, y, por lo tanto, nosotros intentamos hacer una Navidad tradicional, pero también una Navidad que pueda acoger a muchas personas que vienen de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, y que se puedan integrar en todas y cada una de ellas. Y, además, pues, intentar apoyar a las medias y posibilidades de cada uno para que todos puedan vivir una Navidad digna y una Navidad en familia, como decíamos. Así que, muchas gracias y felices fiestas para todos. ¡Gracias!